Mami deja el miedo y dime si ya se quito el olor O si no me pinto y yo de azul y esta noche yo soy tu mentor Mami deja el miedo y dime si ya se quito el olor O si no me pinto y yo de azul y esta noche yo soy tu mentor Mami deja el miedo y dime si ya se quito el olor O si no me pinto y yo de azul y esta noche yo soy tu mentor Vengo con la ilusión de quitar tu pena No importa ser la cura esto es tu condena Pienso que un tiempo atrás raramente me hablaba Me pone chivirico si contestaba Yo quiero combiarlo todo Me hace el amante de lo Te estimula tu piel desnuda Repetirlo, quitar a la duda Mami deja el miedo y dime si ya se quito el olor O si no me pinto y yo de azul y esta noche yo soy tu mentor Mami deja el miedo y dime si ya se quito el olor O si no me pinto y yo de azul y esta noche yo soy tu mentor Quiero hacer lo que no hizo Solo fruta mala se deja en el piso El calma no falla Ahora yo vengo a arreglarlo con el tiempo sido Pa' que ya no vuelva Y tenga que llamarlo pa' que te resuelva Mi misión es que se pierda Y la bulla y la cura por si un día te enferma Mami deja el miedo y dime si ya se quito el olor O si no me pinto y yo de azul y esta noche yo soy tu mentor Mami deja el miedo y dime si ya se quito el olor O si no me pinto y yo de azul y esta noche yo soy tu mentor O si no me pinto y yo de azul y esta noche yo soy tu mentor